El sol caía en el auditorio de Sinfonía del Mar, cuando la alcaldesa Avelina López Rodríguez develó la escultura Fuerza Acapulco. Dos manos entrelazadas formando un corazón, donación del empresario de origen iraní, Simón Ouryón. La secretaria general del ayuntamiento, Leticia Lozano Zavala, dio la explicación de la obra. De la develación de la escultura Fuerza Acapulco, en conmemoración del huracán Otis y el huracán Yo. Esta escultura, con la imagen de las dos manos formando un corazón en color rojo, para nosotros los acapulqueños significa el amor a nuestra ciudad, a nuestro prójimo, la resiliencia y la valentía que hemos tenido todos los acapulqueños para salir adelante. La alcaldesa Avelina López Rodríguez exaltó la capacidad de Acapulco para resistir en menos de un año el embate de dos huracanes. Quizás no ha sido fácil, pero ¿qué hace que uno se levante ese amor, mi querido pueblo, que ustedes me han dado? Eso me ha llenado de fortaleza para que juntos trabajemos sacando adelante esta bella ciudad. Con empresarios, artistas y comerciantes de la zona tradicional, fue inaugurado el paseo denominado Amor Eterno, tramo que va de la emblemática quebrada a Sinfonía, y donde se rehabilitaron las velarias con personajes que han visitado nuestra ciudad y han dejado huella de su cariño hacia el puerto. Ignacio Pérez en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.